Organizaciones estadounidenses y de cubanos residentes en Estados Unidos enviaron el viernes más de ocho toneladas de alimentos a Cuba. Las organizaciones Puentes de Amor, People's Forum y Code Pink donaron atún enlatado y pasta, en el primero de varios envíos que también incluirán aceite vegetal y leche en polvo. Unidos en el amor, unidos en el deseo de que nuestros pueblos se den de las manos, unidos en la necesidad de que Biden levante las sanciones que castigan al pueblo cubano. El endurecimiento del embargo estadounidense sobre Cuba, así como los efectos de la pandemia, han exacerbado la escasez de alimentos y medicinas en la isla. Las tres organizaciones ya habían enviado seis millones de jeringas para apoyar la campaña de vacunación contra el COVID-19 hace unos meses. Y ojalá que este sea el principio de un esfuerzo que lleve a que por fin se levante el bloqueo que pesa sobre el pueblo cubano. Desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020, los cubanos se vieron obligados a hacer largas filas para comprar comida, cuyos precios se incrementaron un 60% según cifras del gobierno, y en el mercado informal, al que muchos tienen que acudir, se dispararon 6.900%. A lo largo de la pandemia, Cuba ha recibido donaciones de países como Rusia, China, Vietnam, México y Nicaragua.